Hola, soy Germán Rivero, estudiante de la Licenciatura en Economía. Desde los y las estudiantes queremos decirles una muy buena bienvenida a la Generación 2024. Queremos contarles que existen ámbitos de co-gobierno donde pueden acercar sus ideas para hacer de esta una mejor universidad y una mejor facultad. Pueden acercar sus ideas, sus planteos, sus inquietudes, referido a las diversas carreras que existen en la facultad. Y está bueno saber también que estos son ámbitos co-gobernados entre estudiantes, profesores y egresados donde tenemos voz y voto y donde nosotros como estudiantes hacemos valer nuestra opinión y hacemos valer nuestra postura referida a las situaciones que ocurren en la facultad. Además queremos invitarlos a que sigan las diversas redes de facultad donde se van a estar enterando de actividades y de las diversas cuestiones que atañen a la vida universitaria de nuestra facultad.